Posición, listos, vamos ¿Qué carajos? Ya se glitchó aquí también, ya se glitchó ¿Qué carajos, DICE? ¿Qué carajos? Se me glitchó en el 360, se me glitchó en el Play 3 Cargar... ¡Maldición! ¡Wow, wow, wow! ¡Ya atravesé! ¡Mierda! ¡Oh, joder! ¡Ya se hundió la punta! ¡Ah, se glitcharon las texturas! Quiero ver, pensé que... A ver... ...¡Mierda! ¡Mierda! Gracias.